Don Quijote y Dulcinea del Toboso Decíase Don Quijote a sí mismo Si yo me encuentro por ahí con algún gigante, como de ordinario le acontece a los caballeros andantes y le derribo de un encuentro, o le parto por mitad el cuerpo, o finalmente le venzo y le rindo no será bien tener a quien enviarle presentado y que entre y se hinque de rodillas ante mi dulce señora ¡Oh! ¿Cómo se holgó nuestro buen caballero cuando hubo hecho este discurso y más cuando halló a quien dar nombre de su dama? Y fue, a lo que se cree, que en un lugar cerca del suyo había una moza labradora de muy buen parecer de quien él un tiempo anduvo enamorado, aunque ella jamás lo supo ni se dio cata de ello Llamábase Aldonza Lorenzo y a esta le pareció ser bien darle título de señora de sus pensamientos y buscándole nombre que no desdijese mucho del suyo y que tirase al de princesa y gran señora vino a llamarla Dulcinea del Toboso porque era natural del Toboso nombre a su parecer, músico y peregrino y significativo como todos los demás que a él y a sus cosas había puesto Estimado público, disfrutemos con Dulcinea del Toboso ¡Gracias! 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 ¡Gracias!